Música Que onda muchachos pues ahora les vamos a enseñar como hacer un logo Este con una aplicación muy muy fácil de usar Se llama PixCelab que la tengo por aquí Es esta de la esquina La abrimos y es muy fácil hacer el logo Podemos poner cualquier cosa supongamos Nos vamos a ir a la plumita de aquí de la esquina Vamos a poner no se un nombre Música Y esta muy muy sencilla de usar Aquí nos vamos a la letra A que esta aquí abajo Y aquí te sale edición para borrar, para copiar La posición que lo quieres Aquí nada más te Lo mueves para arriba o para abajo Pero igual lo puedes mover así como tú quieras Vamos a hacer un logo en 3D Para que vean que fácil es Primero tenemos que cambiar a 3D Aquí Le ponemos en la palomita para que quede Quede grabado Y nos vamos aquí a Fuente Aquí buscamos la letra que más les guste Esta muy chida de hecho yo cuando la Cuando la encontré No sabe que iba a estar tan chido Como hacer estas cosas Aquí es el tamaño Que vamos a querer nuestro logo Y como les digo en la palomita para que quede Aquí hay para cambiarlo de color A lo que ustedes quieran Aquí le ponemos uno así Y pues ya tenemos nuestro logo Lo vamos a ir a Aquí para ponerle un fondo O si no les gusta el fondo Se lo pueden quitar Perdón Es que se me olvidan Son muchos Y bueno Aquí tenemos Para cambiar esto Se lo vamos a dejar en blanco Porque ahorita Nos vamos aquí a Shadow Que son sombras Como no Se gustaría Y aquí le podemos también dar Dar volumen No se ve mucho Pero si cambia Ocupo cambiarlo de color Para que lo vea mejor Es muy fácil Pensar La verdad está muy 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 chido Esta aplicación Se los voy a hacer Algo rápido Para que Para que Para que no se te hagan tardado el video Entonces aquí le vamos a poner Un reflejo Un pequeño reflejo Vamos a ver más Para que sea muy feo El reflejo de aquí De las letras Pues No sé Lo pueden usar O no lo pueden usar Dependente Si les gusta A mi no la gana Y aquí podemos rotar La imagen Cuando se puede ver más En 3D Esto Y como les dije En la palomita Ya Aquí tenemos nuestro logo También le podemos poner Lo que viene siendo Fondos Este Puede ser un fondo Transparente Para que El logo Este logo Se lo pongan A cualquier parte Sin fondo Y sin las esquinas Nada más saldrían Las puras letras O le podemos poner Un fondo Que a mi la verdad Me gusta Nos vamos a galería Y aquí vamos a tener Las Las más recientes Oh Nos vamos a Poner este Este aquí La palomita Y como les digo No sé si Nos vamos a la letra Otra otra vez Para Acomodar Esto Lo bajamos un poco Y le podemos poner Otra imagen Que la verdad A mi me gusta Mucho Que sería Un logo De Este lo podemos Aquí De Bueno Bueno no Esta Esta se las voy a enseñar Porque si Si esta Algo Algo complicado Vamos a ponerle Este logo Para que se vea Más chida Nuestra Nuestra portada No sé si A ustedes les guste Después les voy a decir Como a hacer Este tipo De 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 imágenes Que a mi La verdad me gustan Mucho Porque Son como en 3D Bueno Bueno de hecho Es en 3D Pues no es como Pero Se me hace Muy 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 Padre Bueno Este es el El video De más o menos Como Que aplicación Más bien Porque ya entrando A la aplicación Pues ya ustedes Pueden hacer Lo que Lo que ustedes quieran Aquí en la varita Nos vamos Y le podemos poner Un tipo De De sombra No sé si Si les guste O no Y podemos Cambiar Los colores El brillo Todo eso Se lo podemos cambiar El contraste También Lo podemos poner Así Y así Quedaría Nuestro Nuestro logo Espero Pues les sirva Este Este video Para guardarlo Nos vamos A ir aquí A la parte De arriba Y Le ponemos En salvar Imagen Y salvar En galería Para que Ya quede Así que pues Esta es la La aplicación Que uso yo Para hacer Estos logos Entra Que uso yo Para hacer Aunque Y Gracias por ver el video.